Ya tenemos en la línea telefónica, porque, a ver, conversábamos Carla antes de darle la bienvenida, de que dentro del universo de jugadores extranjeros que vinieron a aportar en esta Liga 1 Movistar Temporada 2020, uno de los nombres que resalta es el de Hernán Pellerano. Y nadie va a dudar de la calidad que tiene este jugador que ayer lamentablemente salió lesionado, que le vamos a preguntar de inmediato. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido a Gol Perú, el canal de ustedes, el canal del futbolista de la Liga 1 Movistar. Perdóname, con respecto a lo que dijiste, yo tampoco tengo ningún penal errado. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que nunca patié, así que tenemos la buena estadística. Poniendo los puntos sobre la SIS, Hernán, y así es como queremos darte la bienvenida, porque eres uno de los profesionales de los extranjeros que viene a sumar a la Liga 1 Movistar. Y te decía, este es el canal de ustedes, el canal del futbolista en nuestro país, en la Liga 1 Movistar, Gol Perú. Te damos la bienvenida, Hernán. A ver, ¿qué pasó primero? ¿Cómo está? ¿Se enseñaron las alarmas ayer? Lo primero, sí. Te soy sincero, siempre Carlos nos pregunta, más que nada lo más grande. Sí. Tuvimos un arranque tanto de torneo como de copa, con muchos viajes, mucho desgaste, y este partido increíble, jugamos por el torneo el domingo y la copa un martes. La primera vez en la historia que yo juego 48 horas después de un partido. Pero estaba bien, si no estoy bien o tengo alguna dolencia o tengo alguna carga, soy el primero en darle la posibilidad que juegue mi compañera, que está al 100%. Entonces fue una desgracia que por ahí no fue por meditar a tiempo, porque no tenía ninguna dolencia ni nada, sino que fue en un pique, en el primer pique encima del partido, sentí un pinchazo ahí arriba, y bueno, no quería arriesgar más de la cuenta, porque siendo último hombre, por ahí en alguna situación del partido, no puedo correr y prácticamente es gol del rival. Pero bueno, esperar los estudios mañana, hoy no me hago ningún estudio, porque tiene que desinflamarse la zona y esperar que sea lo menos grave. ¿Cómo amaneció? Bien, me sigue molestando, me sigue molestando. También el año pasado con el tema de la lesión de la rodilla que tuve, jugué partidos en reserva, pero no jugué ninguno en primera. Y la verdad que no es lo mismo. Entonces fueron, como te decías, fue un arranque de muchos partidos, de muchos viajes, de muchos desgastes, y yo sentía que este era el último partido importante, y después el de Cusco, y ya después íbamos a tener una semana larga, y se iba a tranquilizar todo el tema del torneo y la Copa. Así que bueno, la verdad que no pude pasar este partido, pero bueno, como te digo, tanto Pablo que se tira atrás, teniendo a Alec también en la banca, eso nos deja tranquilos a nivel grupo, ¿no? Claro, definitivamente. Hay muy preocupación en cuanto a cómo terminaste sentido al arrancar nada más el partido por la lesión que tuviste el año pasado, y que te imaginó casi todo el 2019, y por eso se preocupaba. Pero vamos a esperar entonces a los exámenes médicos, los resultados, pero quién más que tú, que ya has pasado por eso, ¿cómo te sientes? ¿Crees que puede haber recrudecido algo por ahí, o no es tan grave? No, no, no. Por eso digo, ayer me fui tranquilo, porque uno cuando tiene lesiones en la rodilla como las que tuve yo, las lesiones musculares te alivian un poco, ¿no? A nadie le gustaría tener lesiones, pero yo ayer salí de Vector diciendo una buena y una mala. La mala es que me lesioné, y la buena es que no es la rodilla, sino que es muscular. Y como mucho esto te toma una semana y media, dos semanas. Así que eso por un lado me deja tranquilo. A cualquier jugador nos gustaría jugar todos los partidos, no parar ningún día, pero bueno, si te tiene que tocar una lesión, siempre preferiría que te toquen estas, y no las otras que son más complicadas. Bueno, y le viene bien la semanita de descanso, en todo caso, si es que da para ello, da para el descanso, ¿no es cierto? Pero hablando del partido de ayer, Hernán, siento que se complican. Siento de que, a ver, no quiero utilizar una palabra que no se entienda, o que se entienda mal, pero ¿se sentían ya ganadores? ¿Crees tú? Mirá, yo siempre digo lo mismo, este resultado es el peor, porque... Es engañoso, ¿no? Lo rival no tiene nada que perder ya, juega de otra manera, y cuando vos muchas veces por ahí tenés un resultado, por ahí tenés miedo de perder ese resultado que conseguiste, y no sos vos. Entonces yo siento que ayer, más allá de eso, fuimos nosotros el primer tiempo con la idea, creo que el primer tiempo no nos llega prácticamente nunca, después sí, es verdad que cuando nos meten el primer gol, ahí te viene ese miedo, que me imagino que también los chicos lo tenían adentro, de entrar a los fantasmas. Están a un gol, de que, claro, que nos empaten la serie, y quieras o no, el fútbol muchas veces es un factor anímico, psicológico, que te lleva a determinar jugadas por ahí que no son las decisiones correctas, y creo que eso fue lo que nos pasó después del gol de ellos, porque hasta el gol de ellos creo que estábamos tranquilos, teníamos el 2 a 0 a favor, y creo que si había un ganador en la cancha, teníamos que ser nosotros. Por eso te digo que no salimos ni relajados, ni mucho menos, pero sí es verdad que después del gol de ellos, sentimos un bajón anímico, y ese miedo a que ellos estaban cerca de empatar la serie, que nos llevó a que finalmente la empaten. Ahora viene ese primer gol, que como dices cambian las cosas, y cambia también un poco la mentalidad y la tranquilidad que tenía el equipo hasta ese momento, pero viene el segundo gol de Rollo, y en ese momento, ¿qué pasa por su cabeza cuando ya esta ventaja, digamos, en este partido al menos se amplía, y sobre todo tú que estabas fuera del verde, se sufre más? Sí, por la cabeza de los que estamos afuera, yo prácticamente en toda mi carrera, tuve más tiempo afuera que adentro, y te puedo decir que afuera se sufre mucho más, porque no podés hacer nada para ayudar al equipo, entonces eso es lo peor, por eso apenas terminó el partido, los que estábamos en el banco, tratamos de alentar a los compañeros, diciendo que no podíamos patear los penales, pensando en lo que había pasado en el partido, porque si no, iba a ser la verdad peor, entonces nos teníamos que olvidar de la situación esa, que sí que lamentablemente fue una desgracia, pero había que hacer borrón y cuenta nueva, y bueno, y el apoyo de los del banco, que quieras o no estábamos más frescos, teníamos que lavarles un poquito la cabeza a los chicos, para que pateen de la mejor manera, y creo que sacando la del cholito pobre, que tiene una desgracia y se resbala, creo que los demás penales fueron muy bien pateados. Ahora, tener atrás, tú como último hombre, tener atrás, la categoría y la prestancia de un arquero como la de Carlos Cáceda, te da seguridad, ¿no es cierto? Sí, porque siempre digo lo mismo, pues los grandes equipos y los equipos campeones, por más que vos tengas un goleador y la defensa sea muy buena, siempre necesitás un arquero de la clase de Carlos, porque siempre en el fútbol, para salir campeón y para conseguir cosas importantes, necesitas un arquero así, yo recuerdo, por ejemplo, que siempre se habla de la defensa histórica de River de Gallardo, que era Monez Mori, Maidana, Banchoni y Mercado, pero en esa defensa histórica, se lo recuerda a Baro Vero como la figura de ese River, entonces, si se lo recuerda a Baro Vero, es porque en algún momento tuvo que aparecer para salvar al equipo, entonces, siempre es importante tener un arquero de la clase de Carlos, que te tiene que salvar algunos partidos, y bueno, y ayer se lució en los penales. ¿Y cómo ha sido, digamos, este acople tuyo al equipo, en la zona, atrás, en la defensa, con tus compañeros, la comunicación también que hay, con Carlos Cáceres seguramente, en muchos pasajes del partido? Sí, a ver, a mí me encanta el jugador peruano, porque es receptivo y escucha, entonces, a la gente grande como nosotros, de más experiencia, a mí que me gusta, por ejemplo, aconsejar mucho, recibir del otro lado, que estén abiertos a escuchar consejos, y a escuchar que uno tiene experiencia, y tratar de inculcársela, la verdad que, que eso es hermoso, y bueno, acá encontré un plantel muy abierto a escuchar, y bueno, creo que los más grandes tiramos para adelante, tratamos de enseñarles a los chicos, tratamos de unirlos, a los que no están jugando, lamentablemente, saber que esto es fútbol, y que en algún momento van a tener la oportunidad, así que, contento con el grupo que armamos, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, la verdad que, estamos, estamos muy bien, estábamos pasando por un buen momento, así que, era una desgracia por ahí hacer, haber quedado afuera, por los últimos 20, 25 minutos, que no fueron buenos, cuando, en los 180, creo que fuimos superiores. Hernán, ¿cómo llegas al Perú? ¿Cómo llegas? ¿Quién fue el que te contactó? ¿Fue Gusto? ¿Fue algún directivo? Mirá, te soy sincero, cuando vos tenés una lesión, como la que tuve yo, y la edad que tengo yo, es muy difícil, que te contraten, entonces, siempre tiene que haber alguien, que te dé una mano, y en este caso, bueno, el cuerpo técnico, de Gusto, estuvo a mi hermano, en México, entonces, le preguntó, ¿cómo estuve yo ese año, que no jugué? y bueno, ahí mi hermano, en confianza, le dijo, mirá, no jugó un año, porque estuvo lesionado la rodilla, pero todo este año, se la pasó jugando en reserva, y entrenando al 100%, para cuando toque, una oportunidad como esta, así que bueno, confío en mi hermano, confío en que, las palabras que le dijo mi hermano, para traerme, y bueno, así que agradecido, tanto al dirigente, y al cuerpo técnico, porque, como te decía antes, no es fácil confiar en un jugador, cuando viene una lesión de rodilla, ¿no? Entonces, un porcentaje, es para el hermano, ¿no? Sí, ¿es agradecido usted o no? Sí, sí, eso es lo lindo del fútbol, eso es lo lindo del fútbol, si le preguntan a mi hermano, es porque tiene buena referencia de él, entonces, lo lindo del fútbol, es eso, que le pregunten a uno de los jugadores, que confíen en uno, para dar referencia, quiere decir que, que vas por el buen camino. Y qué bueno que puedan compartir también estos momentos, ¿no? Porque la alegría de uno, es también la alegría del otro, y seguramente, también has tenido referencias de la liga peruana, de los equipos peruanos, referencias de Melgar, porque en su momento fuiste compañero, con Acaciete en Almería, también compañero del tanque Dennis, ¿no? Independiente, ¿te comunicaste con ellos quizá? Sí, sí, la verdad que sí, uno cuando empieza a sonar en un equipo, de un país, como en este caso, donde tocó Perú, más allá de que yo, en el 2006, había jugado, por ejemplo, con un universitario de Perú, una Copa Libertadores, todo eso, me quería interiorizar más del tema, ¿no? Melgar me interioricé por amoroso, y por el cuerpo técnico, y después del fútbol de Perú, y cómo se vive, también con Danilo Carando, que estuvo en la Universidad Católica, San Quito, y compartimos muchos asados, muchos cumpleaños, y bueno, y cuando él se vino para acá, le pregunté referencias, y como decía Santi Acaciete, también con Santi, estuve en España cinco años, y la verdad que, bueno, es un ídolo histórico de Almería, ¿no? ¿Fofi? ¿Fofi puedo decirte, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. O comandante, ¿cómo es? No, no, mirá, el Fofi fue familiar, de amigo, de chiquito, de chiquito, por un payaso, que se llama en Argentina Fofi, y bueno, acá tenemos otro productor, Fofo. Ah, mirá, sí. Y el comandante, el comandante me lo pusieron en Paraguay, un día, y viste cómo es con el tema de las redes sociales. Y también Pele, ¿no? Sí, sí, el pece es el más común, porque el pecerano suena largo, y por ahí los compañeros me dicen peces. Bueno, el comandante ese me lo pusieron en Paraguay, y con el tema de las redes sociales, empiezan a poner, a poner, y bueno, te queda un sobrenombre que no sé si me lo merezco o no. Bueno, nos quedamos con Fofi, ¿está bien? Permíteme, ¿está bien? No pasa nada. Estamos en la familia de Gol Perú, ¿está bien? Dale, perfecto. La familia de Gol Perú, Fofi, el Fofi peyerano. A ver. Perfecto. Fofi, ¿cómo era el Santi? ¿De verdad que Bisbal era ídolo? A ver, ¿Santi Acaciete era ídolo de David Bisbal? Sí, 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 correcto, porque, bueno, David Bisbal es de Almería, y era hincha de Almería, porque, viste, nació en las tierras de ahí, y Santi, como te decía antes, era el capitán histórico del club, que estuvo en el ascenso, después ascendió, y bueno, y era el capitán, entonces Bisbal lo quería mucho. Ahora, tú sabes que el Santi ve siempre Gol Perú, la vez pasada nos juntamos en la gala, en la noche de la gala de la Liga 1 Movistar, y nos encontrábamos con el Santi, junto con Carla, y él nos decía que siempre nos ve y todo ello, ¿qué le dirías al Santi, por ejemplo? Nada, agradecerle, ya hablé hace un tiempito cuando llegué, agradecerle por el trato que tuvo en España conmigo, uno cuando es sudamericano, y llega a un país europeo, y es la primera experiencia, siempre le cuesta mucho, y bueno, tuve la suerte de poder ir a vivirme cerca del barrio de él, y la verdad que me guió mucho para mis primeros pasos en el fútbol europeo, así que bueno, era un capitán con todas las letras, que peleaba por el compañero, que peleaba por él, que se llevaba bien con los dirigentes, y bueno, ¿peleaba los premios o no? Todo, todo, bueno, está bien, nada, agradecerle mucho por las posibilidades que me dio hasta, para ser mejor jugador y mejor persona, y bueno, y acá, por darme los consejos que me dio, apenas llegué a acá al fútbol peruano. ¿Y quién pelea los premios en Melgar? Los premios en Melgar, los capitanes, Chaka, Joel Sánchez, y el Cholo. Uy, los más grandes también, los más grandes de tamaño. Los más grandes estamos, los más grandes de edad, estamos para ayudarlos a eso, a que peleen, pero bueno, son grandes capitanes, y la verdad que pelean bien por el grupo. Qué bueno Hernán, definitivamente es muy, a gusto escucharte, y también es meritorio la campaña que vienen realizando ustedes, en este arranque de temporada. A mí me gusta Melgar. Sí, siempre ha sido uno de los equipos protagonistas en la Liga 1, Movistar, y de hecho, aún más meritorio por esta seguida de partidos que han tenido en altura. Sí, sí, sabíamos que tanto el arranque del torneo, con el tema del viaje que tuvimos, a jugar con Nacional de Potosí allá, y después no tocaba Binacional, creo que sabíamos que iba a ser un arranque complicado, y bueno, yo creo que se arrancó muy bien, ayer, bueno, lamentablemente pasando con sufrimiento, pero creo que también el partido que perdimos, de local con Universitario, creo que también me decimos más, así que en ese sentido estamos tranquilos, por ahí hoy se va a hablar del partido de ayer, que por ahí lamentablemente no tendremos que pasar por estas situaciones, pero bueno, como te decía, tenemos un cuerpo técnico, donde no ve solamente el resultado, sino que ve el rendimiento del equipo, y como el día de Universitario, por más que hayamos perdido, la verdad que nos dio una buena charla, porque hicimos una partida, por ahí hoy nos va a tirar un poquito del pelo, por esos últimos 25 minutos de ayer. Seguramente. La última, antes de agradecerle por estos minutos con los otros, que ya llegó la familia, y seguro está con todo, ahí los chicos ahí correteando. Ayer llegó, Uy, qué bueno, qué bueno. La verdad que contento. ¿Ya tiene colegio o no? ¿Y una motivación más? ¿Ya hay colegio para los chicos o no? Estamos en eso, hoy tuvimos toda la mañana, las charlas típicas de matemáticas, psicología, inglés en el colegio. Ya pasé eso. Esperar que lo reciban, así ya pueden arrancar a estudiar. Qué bueno. Está bien, está bien. A ver, la pregunta es, al margen de los nombres, Fofi, al margen de los nombres. Sí. No, ya se me quedó, para mí ya, usted, a partir de ahora. Fofi. Fofi, al margen de los nombres, y de la forma como está planteando los partidos, el profe Bustos, ¿qué le sacas tú a Melgar, que te hace pensar que va a ser protagonista de la Liga 1 Movistar? La calidad de jugador. La verdad que, se lo dije al grupo en una charla que tuvimos, y decir que en un plantel haya tantos jugadores de tanta calidad, me sorprende mucho. La verdad que, en ese sentido, tenemos un gran plantel de grandes jugadores de calidad, y creo que eso, en algún momento del campeonato, lo tenemos que hacer prevalecer. Así que, creo que eso, la idea de juego, que también está buena, porque tenemos una idea de juego del cuerpo técnico, que va acorde a la calidad de los jugadores. Entonces, estuve en equipos donde, donde por ahí tenía calidad de jugadores, pero la idea del cuerpo técnico, no, no era acorde a la calidad de jugadores, entonces, quedábamos en un, en un intermedio, que no era buena. Entonces, acá se está dando las dos cosas, la calidad de los jugadores, que va acorde con la idea del cuerpo técnico, así que eso me hace ilusionar. ¿Qué tal la Arequipa? Hermoso, hermoso. ¿Qué suelado? Esta semana, recién empecé a conocerlo, porque bueno, uno cuando llega, tiene 15, yo tuve 15, 20 días de doble turno, con el grupo, y claro, la pretemporada, más de estos viajes, que metimos a Bolivia, y después nos fuimos a Cusco, y después nos fuimos a Juliaca, recién ahora estamos medio tranquilos, así que disfrutando de Arequipa. ¿Ya comió algo de la comida, de la basta comida arequipeña o no? Y Paolo Fuentes me hizo el otro día, ¿Adobito? No, ¿Cerviche es? Correcto, es comida peruana, ¿Conchas negras puede ser? Correcto, es comida peruana. Te falta el rocoto relleno, y el queso helado de postre, imperdible en Arequipa. Y el adobito las lunas. Y ya soy un peruano. Totalmente. Paolo va a ser un gran definidor de penales, es un gran chef. Ah, ¿Cocinó Paolo? Sí, sí, Paolo, Paolo. Pero una preparación aparte, una preparación de restaurante. Ah, buena voz, son pocos los que cocinan, ¿Usted cocina algo o no? No, no, nada, cero. ¿Ni la parrilla? ¿No se mete al asado? ¿El asado? La familia es mi señora, la familia, la única que cocina es mi señora. Correcto. Una situación similar a lo que pasa aquí con mi compañero y amigo Martín Casana. Yo soy un chef pero de números telefónicos, o sea, llamo y al toque llegan las comidas. Al toque, no, yo soy... Yo también, yo también, yo soy un buen ayudante de campo. Al cocinero que no le falte nada, pero de ahí a... Y voy lavando. Con la frienda de la comida, cero, cero. Correcto. Fofi, un abrazo maestro. Bueno, muchas gracias por la charla. Que no sea la última, que no sea la última, ¿le parece? Decime. Que no sea la última vez que nos comuniquemos. Ah, no, por favor, cuando quieran, es un gusto. Me gusta hablar de fútbol y la verdad que fue una linda charla, así que cuando gusten, acá estoy. Saludos a la familia. ¿Ya está con la tele en el departamento o todavía no? Ya estamos en el departamento, sí, ya estamos, la verdad, con todo, ya tenemos todo, así que lo único que nos queda es que los chicos vayan al colegio, así tenemos un poquito de descanso con mi señora. Gol Perú, Gol Perú por Movistar, ¿no es cierto? Gol Perú, canal 14 y 714 en el HD. Tu tribuna, tu tribuna, Fofi, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la charla.